chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración y coronilla al santísimo sacramento para activar la fe de milagros extraordinarios para que los milagros extraordinarios sucedan en tu vida hecho está hecho está hecho está ahora en el nombre de jesús por la sangre de jesús hecho está santísimo sacramento se activan los milagros estamos aquí delante del santísimo sacramento la eucaristía estamos aquí contemplando a jesús sacramentado que está activando la fe de milagros en ti para que sucedan cosas extraordinarias en tu vida de abundancia de sanación de liberación viajes oportunidades felicidad amor dinero salud todo todas las áreas de tu vida porque jesús sacramentado quiere que todas las áreas de tu vida sean sanadas y sean liberadas esto es importante no solamente un área sino todas las áreas que sean sanadas y liberadas quiero en este momento invitarte por favor que enciendas una velita en lo posible blanca si no tienes blanca de cualquier color durante esta adoración del santísimo porque está siendo adorado el santísimo sacramento alabaracharabara alabanza alabararabara sarabarabara alabanza bendito santísimo alabanza al santísimo sacramento bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo paráclito bendita sea maría santísima la excelsa madre de dios bendita sea su inmaculada concepción bendito sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendita sea maría santísima madre de la iglesia bendita sea bendita sea su castísimo esposo san jose bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos amén hecho está hecho está hecho está hecho está ahora quiero que te persines tres veces uno dos y tres alabado sea el santísimo alabado sea para siempre bendito alabado y adorado el santísimo bendito sea señor alabar a charabara alabanza alabar a charabara alabanza quiero que en este momento por favor entregues delante del santísimo entregue delante del santísimo tu necesidad tu proyecto porque estamos delante del santísimo aquí tenemos esta custodia grande estamos en adoración aquí en el templo y todo esto está avanzando fluyendo pedimos ahora quiero que cierres tus ojos si lo puedes hacer conectes con el santísimo con mi jesús amado señor jesús y pidas lo que tú necesitas sanación abundancia proyectos un esposo una esposa un bebé si estás pidiendo un bebé si estás pidiendo una oportunidad de estudio una sanación de una enfermedad incurable la última palabra la tiene jesús sacramentado puede que el médico diga no ya está condenado a la muerte mentira del diablo la última palabra la tiene mi padre celestial mi jesús pide ahora piden fe ahora ya alabar a charabara alabanza y barar a charabara alabanza hecho está 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 bendito sea señor señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo oye nos santa trinidad un solo dios hostia consagrada ofrecida por la salvación de los pecadores santa hostia sagrada despreciada por los cristianos tibios sagrada hostia signo de contradicción sagrada hostia entrega a los judíos y arejes entregada a ellos sagrada hostia insultada por los blasfemos sagrada hostia pan de los ángeles dado a muchas personas que no lo quieren recibir perdónanos señor sagrada hostia deshonrada por muchos sacerdotes infieles sagrada hostia olvidada y abandonada en tus iglesias se misericordioso con nosotros perdónanos o señor se misericordioso con nosotros escúchanos o señor por el ultraje desprecio en este maravilloso sacramento por tu extrema humillación en tu admirable sacramento por todas las comuniones indignas por las irreverencias de los malos cristianos por la profanación de tus santuarios por los copones deshonrados y llevados a la fuerza por las continuas blasfemias de los hombres impíos por la impenitencia y traición de los herejes por las conversaciones indignas en tus santos templos por los profanadores de tus iglesias a las que han profanado con tus consacrilegios para que plazcas aumentar en todos los cristianos ahora santísimos sacramentos el amor hacia este misterio te suplicamos óyenos para que nazca más amor te suplicamos óyenos para que plazca misericordiosamente recibir esta humilde reparación te suplicamos óyenos para que nazca la adoración hacia ti hostia pura escucha nuestra oración hostia santa escucha nuestra oración hostia inmaculada hostia escucha nuestra oración cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo benignamente óyenos o señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo ten piedad de nosotros mira ó señor nuestra aflicción y da gloria a tu santo nombre oremos señor jesucristo que te dignaste permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo aquí en esta iglesia en este sacramento del altar y en todas las adoraciones eucarísticas y misas celebradas en todo el mundo en todo el mundo señor por tus sacerdotes para darle a tu padre por la memoria de tu pasión te glorificamos en todas las eucaristías te pedimos perdón por todas nuestras fallas y reparamos en este momento todo y acudimos a tu infinita misericordia amén oración a jesús solitario en el santísimo sacramento oh divino niño jesús que durante la noche estáis solitario en tantos tabernáculos del mundo sin que ninguna de vuestras criaturas vaya a visitaros y adoraros yo os ofrezco mi pobre corazón deseando que todos tus latidos sean otros tantos de amor y adoración vos señor estáis siempre en vela bajo las especies sacramentales vuestro amor misericordioso nunca duerme ni se cansa de velar por los pecadores oh señor amantísimo jesús oh jesús solitario haced mi corazón cual lámpara encendida en caridad que se inflame y arda siempre en nuestro amor vela oh centilena divino vela por el mísero mundo por los sacerdotes por las almas consagradas por los extraviados por los pobres enfermos cuyas noches interminables necesitan tu fortaleza y tu consuelo por los moribundos y por esta humilde comunidad oh siervo que te adora en este momento sagrada eucaristía chivarararabarasarabara alabanza alabarasarabara alabarasarabara alabanza hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagues de jesús adoramos te adoramos santísimo te adoramos en este momento y proclamamos nuestra fe que creemos en ti que vivimos la fe de tu iglesia por eso todos decimos delante del santísimo con fe ahora creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén chivarcararabara barasarabara alabanza alabarasara baralabanza te adoramos y te bendecimos santísimo办 por lo que no te aman no te adoro y no te bendicen te adoramos y te bendecimos santísimo sacramento por los que no te aman no te adoran y no te bendicen te bendecimos te adoramos en este momento santísimo sacramento por los que no te aman no te adoran y no te bendicen señor yo te pido que pases sanando hay gente que está aquí en este momento siendo tocada que siente calor y fuego que está llorando porque Jesús les está abrazando gente que siente que Jesús le toca la espalda la cabeza o esa parte enferma ahora el maestro Jesús está pasando este santísimo sacramento la hostia consagrada la presencia real de Jesús sanando sana sana toda enfermedad o Jesús sacramentado sana depresiones ansiedades suicidios sana soledades tristezas fracasos repara la gente que ha sido abusada maltratada que está herida yo la declaro sana en el nombre ahora de mi buen señor Jesús chivarararabarasarabara alabanza bendito padre celestial quiero que le entregues a Jesús sacramentado lo que estás sintiendo ahora cómo te sientes con tu vida cuéntale qué pasa en tu vida en este momento porque hay soledad o tristeza o dolor que te aflige cuéntale tal vez esa infancia fue dañada una infancia difícil pero el señor está sanando cuéntale en unos segundos por favor mientras yo oro por ti delante del santísimo alabaracharabara alabanza alabaracharabara alabanza alabaracharabara alabanza hecho está hecho hecho está hecho está hecho está san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímalo dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está todo lo que ha salido de negatividad de enfermedad de maldiciones brujería de hechicerías espíritus demonios que han salido con esta coronilla y adoración al santísimo sacramento del altar las mando ahora ya a la luz de dios para que nunca más regresen a tu vida en a tus finanzas y a tu economía quiero ahora por favor que te persines tres veces persínate por favor tres veces uno dos y tres delante del santísimo y siente el calor en este momento se disipa la soledad se disipa la tristeza hecho está hecho está en el nombre de jesús por la llaga de jesús alabararara alabaracharabara alabanza por favor debe realizar esta oración y coronilla de adoración al santísimo sacramento durante 21 días es obligatorio y compartirla con todos tus contactos para que la fe de milagro se active qué significa que se active la fe de milagro quiere ahora en adelante todo lo que tú ores puedes invocando el nombre de jesús suceden milagros por los enfermos levanta tus manos al cielo la voy a bendecir ahora delante del señor del santísimo yo te pido señor que bendigas las manos de cada persona que me escucha me vea ahora esas manos son manos de sanación sienten calor en esas manos ahora porque al imponer las manos los enfermos se sanan las enfermedades se van los paralíticos caminan los ciegos ven los sordos escuchan los mudos hablan a través de esta imposición de manos de estas manos sagradas yo bendigo estas manos ahora en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ahora quiero que frotes tus manos quiero que las frotes es importantes estamos activando esa fe de milagros para que las cosas sucedan y también ya deja de frotar y también pido que tus palabras sean palabras de fe nada de negatividad sino palabras de fe y siempre que ores ores en el nombre de jesús por las llagas de jesús por los clavos de jesús hecho está y recuerda que eres valioso alabado sea el santísimo alabado sea el santísimo alabado sea el santísimo hecho está hecho está hecho está gracias por este momento de adoración recuerda hacerlo por 21 días no estás solo si tienes algún tipo de ansiedad depresión situaciones difíciles y no tienes con quien hablar me puedes contactar para realizar la terapia de la sangre de jesús porque dios tiene un plan para ti te quiero muchísimo un abrazo de luz para ti chalo recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén gracias a todos